Hola, soy Alfredo Mujerlos, Secretario Técnico del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral SINAPOCAL que tiene la República del Paraguay. En primer lugar, queremos hacer llegar nuestras felicitaciones por los 60 años de vida institucional de SINTEFOR, una institución muy importante que nuclea a todos los organismos de formación y capacitación laboral a lo largo y ancho del mundo y el cual ha sido una alianza muy importante para nosotros que nos ha permitido fortalecer una institución muy importante como también dar pasos enormes en un proceso tan necesario de fortalecimiento del capital humano de la mano de obra nacional en el Paraguay. Gracias a la alianza con SINTEFOR hemos tenido el apoyo en el fortalecimiento institucional a través de la innovación en la formación, como también la oportunidad de poder publicar documentos de investigación científico, como también formar a nuestro capital humano a través de diferentes interacciones o intercambios de experiencias a nivel mundial. También la formación continua de nuestros instructores de formación profesional quienes van día a día perfeccionándose y adecuándose a las demandas de mercado. Y los espacios de intercambio y conocimiento que día a día también nos permite conocer a profesionales de primer nivel de diferentes instituciones que forman parte de esta gran red. Queremos felicitarles y seguir incentivándoles a desarrollar este tipo de acciones y que por medio de SINTEFOR la formación del capital humano a nivel de toda la región y de todo el mundo pueda ser una herramienta muy importante para el crecimiento de cada uno de nuestros países. Muchísimas felicidades a la familia de SINTEFOR.